... ... Sí, sí, claro, este lo recojo yo. Yo luego, en cuanto salte este, te subes para arriba, ¿vale? Tú subes para arriba echando leches y te vienes para la furgo. Sí, pero... ...el salto de este lo acabas tú de recoger, ¿no? Sí, esto es todo de mi cuenta, esto es todo de mi cuenta. Sí, esto es todo de mi cuenta. Estoy grabando referencia de grabación, que sirva esto de referencia de edición. ¡Tres, dos, un! ¡Alelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos